En villera y sereña, triunido de amores, en tentinas y tallas, y castañas y rabies, donde el pájaro tiene, que una pájaro venga, para ser soberana de mi casa en abril. Yo a Vidal le agradezco sus valores amables, me siento decirlo que su fange me acorde, tengo amores antiguos, es inútil que acuerde, cuando más la tormenta más sabrosos me sabe. Yo soy el niño, no soy ladrón de amores, el niño con tristeza es fuerte de otros hombres, yo es que la quiero, con un querer tan hondo, también lloré que ría si no quisiera otro. Una esperanza me alumbra al fin, una esperanza de ilusión pensar en mí, de poesías, acuárdate, entonces a cantar mis anelos, con rústicos alardes yo vendré. Ah, montaja de mis montes, a la pola de mis sueños, de la feria de Trujillo, he traído un aderezo, he traído un aderezo, como tuve la pensora, de cales y de perlas, lo buscito que tu boca. Un traza, se rima de sus antes, se rima de creyendo en paz, lloré de otros amores, Yo es quien la quiero, con querer ganando Dame tu la guerrilla, sino que será el otro No hay esperanza para este amor No se perdone mi obstinación Esa pena anda Adiós, mi amor Los hombres de mi tierra cuando quieren No pierden la esperanza de triunfar Amada, montaja de mis montes Amapola de mis ritmos Feliz que a los de mis sueños Al que arde mi cariño No se duelen mis sabores El desentón que nos tratas Para un brillo de deseos Tengo un puente de esperanzas